Woh oh, high music, high flow, Chris Gettai, Gaby Music Yeah, del dominio nigga, vi allí por live, que de ahí nigga, tras cartel, ah, dimelo Zuna Moña Sago el que me la volan, desde Michoacán, música que llega a Pakitán, Puerto Dominicán, por el mundo que representan Son 500 más, viven cash que van para el Caletán, tengo muchos fans y par de haters que me los maman La baby llaman, que donde estoy, que ellas le llegan, tras cartel sonam y la disquera tres millones tan Woh Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia, caja en medio posis pa' probar prendas Diamantes de más, la muse le va y par de palestinos pa' la carra, bam, bam Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia, caja en medio posis pa' probar prendas Diamantes de más, la muse le va y par de palestinos pa' la carra, bam, bam Baby, yo tengo el flow que te gusta, no te hagas, el que hablaba mierda, ahora se la traga Compré los palestinos, me salieron baratos, me pongo clandestino y la cara te es barato Empácate la mel que quédate sin ropa, si alguien se acerca, afuera está la tropa Te compro una corta pa' cuando esté de viaje, pero no me de un tiro si te das coraje De Colombia a Venezuela, los bajamos PRD, combinado hasta la suela, ahora me ven el TV El negrito dejo claro con el dejo marrón, el flow se puso muy caro por disco de un millón Activo pa' la vuelta, ya no estamos en olla, soldados de alma muerta, de los que de hoyan Me respetan en la calle, no tanto nivel social, nos creemos mucho en detalles, tú sabes que negociar Viajamos privados, donde es la salida, mujeres en privado, otro estilo de vida Tengo todos mis soldados, que te quitan la vida, también tengo abogados, pa' que no me den vida Tengo el flow que le gusta a tu jeva Valencia, trajo medio posis pa' probar prendas, diamantes de ma', la musa elevada y par de palestinos pa' la carra bam bam Tengo el flow que le gusta a tu jeva Valencia, trajo medio posis pa' probar prendas, diamantes de ma', la musa elevada y par de palestinos pa' la carra bam bam Ah! Ven a men Nicodelo ¡Suscríbete al canal! 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 One more night People say People say I got a drinking problem So I don't have to hear Just cause I'm living on the rock Just cause I'm living on the rocks It's a broken hearted drinking problem So pull the bottle off the wall People say I got a drinking problem But I got no problem But I got no problem drinking it all They keep on talking There's wrong conclusions They call it a problem I call it a solution Just sitting here Just sitting here in all my grand illusions And call it a problem I call it a solution Just a solution Just a solution Just a solution It's a broken hearted drinking problem So I don't have to hear So pull the bottle off the wall So pull the bottle off the wall People say I got a drinking problem But I got no problem drinking at all They keep on talking There's wrong conclusions I call it a problem I call it a solution Just sitting here in all my grand illusions You call it a problem I call it a problem I call it a solution I call it a solution Well it's hotter than hail outside right now It's a hundred in the shade With the sun beating down Folk ass calling for some more of the same Well I can't fix that But I can fix a drink I turn on Fox News and then CNN But it's the same dang thing all over again The world's in the toilet And the market's in the tank Well I can't fix that No, but I can fix a drink Pour it on ice Mix it on up And get you feeling right I can get you buzzed I can get you smiling I can make you feel like you're sitting on an island I can make you fruity Or I can make you strong All you gotta do is tell me what you want Put it to your lips Take a little sip And tell me what you think Yeah, I can fix a drink You say you got a broken bone And a broken heart The boss is on your back And your truck won't stop None of your friends wanna listen to Hank Well I can't fix that No, but I can fix a drink Pour it on ice Mix it on up And get you feeling right I can get you buzzed I can get you smiling I can make you feel like you're sitting on an island I can make you fruity Or I can make you strong All you gotta do is tell me what you want Put it to your lips Take a little sip Tell me what you think Yeah, I can fix a drink I don't know what's going on with you But if you got some cheap whiskey And some Mountain Dew Malibu, Cuervo, Coke in a cup Brother, I can hook you up I can fix a drink Pour it on ice Mix it on up And get you feeling right I can get you buzzed I can get you smiling I can make you feel like you're sitting on an island I can make you fruity Or I can make you strong All you gotta do is tell me what you want Put it to your lips Take a little sip Tell me what you think Yeah, I can fix a drink Yeah, I can fix a drink I can break your lips I can fix a drink I can fix it Let go I can fix it And you can fix it I can make you realize At all I can make you feel like I can make you feel like It's a big deal I can do Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Oye, a mi me importa poco Lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo Somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración La llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a tempo Sin mi codelito Fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el D.E.A. Me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primera Y me tratan de segunda Al condenar le encanta Como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente Como el maluco Que digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Era Ya lo que chereo Me cogí un caso Y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran Presos todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Y hablo Me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgando se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tatuato activao Ustedes estos me lo han dao Oye A la gente le encanta Sacar pellejo Pero por profesión Otro polvo chinchero Dale a la sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que papá upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle callejón El bandido calderón En los juzgando se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Decidí desde niño Que yo nunca sería pobre Siempre fui firme En mis decisiones De muy joven Tomé mi camino Y me fui a California Donde empecé a chambear Con la mota Hice socios Y varios negocios Y aquí es donde Comienza mi historia Se acababa el recurso Brincamos la línea A buscarle Ahí en México Pude encontrarle Varias libras Y un avión robado Cuando me agarraron Calibre y me peleé Por un rato Como perros Me andaban buscando Te batallaron Un par de años Se me fue una persona Importante No voy a olvidarla Un amor Que no tuvo esperanza De visita Llegué con mis pares Que los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Por primera vez me agarraban Y el cielo es el límite Viejones Puro AD Records La prisión fue para mí Una escuela Cambiaron las cosas Ahora los kilos Serán de coca Me encriqué con la gente De arriba Y me fui Pa' Colombia Con Pablito Escobar Y la bola Tuve mucho poder Y respeto Y ahí mi límite Era el cielo Las traiciones También se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños Cayeron Después de que salí Ya solo importaba Mi princesa Y pasaba mi tiempo Con ella Me acompañaba siempre A la escuela Era feliz Tan solo Con vela Tengo unos pendientitos Y nos vamos A California Eso le prometí A mi princesa Me conecté Con viejos amigos Pa' vendarme un jale En caliente Levanté una feria Pero me dieron Otra sorpresa Tercera vez Tras las rejas Cuántos errores He cometido Recorde a mi padre Cuántas veces Que no le hice caso No es real El dinero Por fin comprendí Lo importante Al viejillo De veras Lo extraño Sesenta años De última sentencia Ya se despide El americano Bueno, ¿quién es mi raza? Aquí está su amigo el fantasma Con la famosa bandada Hoy nomás Con mis amigazos Los Paseños de Jesús María Estamos al tiro viejón Y márquenle Que se oiga fariando Mi tiempo Fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Vámonos compas Soy Sí Compasito Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Quiero cambiar las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho ando de trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Y que se oiga fariando Hoy nomás Saludazos Para todos Churrasco Te marino Arriba la poma Vaniraguato Sinaloa Con paimitos Hoy nomás ¡Eja verga! Vamos a mar Llegos a tener amigos Que sean de sederos Y que me sean feles Y cuando estoy con mi gente Toquenme paseños Para estar alegre ¡Ey! ¡Fantáns! Y los populares del llano viejón De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero tuve que fugarme No pude aguantarme Con mis compañeros ¡Fantáns! ¡Fantáns! Ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Y ese rancho de la poma Tengo tantas ganas Volverlo a ver Más pa' que vayan y digan Saludazo a mi compa Javier ¡Fantáns! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tu éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta Inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Julieta Yo también lame Y le entregué el arma Con una sonrisa Alumbaba mis mañanas Yo también sentí Que ella fue mi todo Una sopropación Entre las sábanas Mocas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior Dueño de ella A ti te quiso A mí me amó algo De veras Con Colón Yo nabé Toda su piel Yo también Lame con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro Román Yo también la amé Y le entregué el arma Con una sonrisa Que alumbraba Que alumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ella fue mi todo Y no suelo a pasión Entre las sábanas Y no suelo a pasión Y no suelo a pasión Yo también solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la boca llena Fui su amigo Fui su amigo Fui el amante A su merced Desde que te vi Yo supe que esto no sería normal Porque te metiste en mi cabeza Sin ninguna delicadeza Y no lo pude evitar Por más que trate y trate No lo supe disimular Y de repente tú me besas Y se me huela la cabeza Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía A plena luz del día Como tú lo querías Hasta la sombra te besé Yo quiero hacértelo otra vez Hasta la sombra te besé Yo quiero hacértelo otra vez Yo quiero hacértelo despacio Y acariciar tu pelo lacio Me encanta tu cuantito de gimnasio Esta noche repetimos Pa' llevarte hacia el espacio Hasta llegar el cansancio Contigo todo es diferente La pasamos bien En esa posición Mami, qué rica tú te ves La química en la cama Que tenemos hasta el cien Cuando tú quieras Baby, tú y yo volvemos Y lo hacemos Pasa cada vez que nos vemos Pasa cada vez que nos vemos Siente como la primera vez Que dijiste que yo era el primero Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Apenas luz el día Como tú lo querías Baby, por las noches piensas en mí Como al igual yo pienso en ti Luz apagada como te gusta Cuando me sientes dentro de ti Baby, porque soy tu favorito en la intimidad A veces pide lento, otras con maldad Sé que ambos tenemos la necesidad Yo quiero hacerlo una vez más Desde que te vi yo supe que esto no sería normal Porque te metiste en mi cabeza Sin ninguna delicadeza Y no lo pude evitar Por más que trate y trate no lo supe disimular Y de repente tú me besas Y se te vola la cabeza Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Apenas luz el día Como tú lo querías Sabes que me gusta Si te quiero demasiado Pero tú no me comprendes Estoy de ti enamorado Tú sí que te equivocaste Linda, dímelo por favor Anda, ven y dilo, tonta No hagas más grande el dolor Tonta Si tú sabes que te quiero Tonta Que sin ti me desespero Tonta Inmadura, tonta Dímelo Tonta Si tú sabes que me gusta Tonta Pero sufrir no me gusta Tonta Inmadura, tonta Dímelo Dímelo Yo tuve la culpa Por decirte que te amo Por decirte que te amo Te creció el egoísmo Y volaste de mi lado Tal vez quieras jugar Pero no lo hagas tú conmigo Anda, ven, vamos a hablar No sigamos siendo amigos Tonta Si tú sabes que te quiero Tonta Que sin ti me desespero Tonta Inmadura, tonta Dímelo Tonta Si tú sabes que me gustas Tonta Pero sufrir no me gusta Tonta Inmadura, tonta Dímelo Si tú sabes que te quiero Que sin ti me desespero Tonta 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 AMX El orfanato Tenta Kuduro NUTENCO AMX AMX La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta Nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Te controla tu cadena Y ese fuego Que quema por dentro Y lento Te convierte en fiela Con una mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y salto de duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y salto de duro Para lanzar Una locura Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Aki es una locura Morena Ven ame a mi lado Quien va a licar parado Quiero ver ancher Kuduro Balanza Que es una locura Morena Ven ame a mi lado Quien va a licar parado Vai, hai, hai, hai É pa quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, hai, hai, hi Seja morena No loira Vem banançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro Yo, tengo Calderón, un man, un bandolero Aunque digan que soy, un bandolero donde le voy Oh, everything's gonna be alright this morning Alright Hey, when I was a young boy, after 85, I had fever in my pocket, keep a lot of thought about Now I'm a man, made to anyone, you know baby, we have a whole lot to do So I'm a man, swell beyond me, baby, child, me and boy, me and me Oh, why, let me say the baddest boy, like a rolling stone Now, oh, you pretty woman, stand at night, I'll make love to you, baby, in an hour's time The line I shoot you, we'll never miss, we have made love to you, you just can't resist Cause I'm a man, girl, I'm a man, down there, hey child, me and boy, I don't miss it, man I don't miss it, man I don't miss it, man The line I shoot you, boy, like a rolling stone That's it, mattes, boy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!